Colón piensa en River de Montevideo, cómo y qué novedades dejó el entrenamiento. De cara al segundo amistoso de la pretemporada que realiza en Uruguay, el plantel de Colón entrenó este martes en Carrasco ultimando detalles para el duelo de este miércoles frente a River de Montevideo. Marcelo Saralegui no para un probable once titular y lo decidirá minutos antes del comienzo del juego. Los jugadores sabaleros hicieron trabajos livianos con pelota, regenerativos, sin que demanden mucho desgaste físico teniendo en cuenta la proximidad con el inicio de la Liga Profesional 2023. Para mañana se espera que Saraga presente un equipo levemente diferente al que jugó frente a Vélez el domingo. Teniendo en cuenta algunos golpeados o jugadores que no están al 100% en lo físico como Ramón Ávila. El entrenador de Colón le podría dar minutos a quienes no jugaron frente al Fortinero o a las últimas incorporaciones para que sigan ganando rodaje junto a sus nuevos compañeros. Una de las sorpresas del mercado de pases de Colón fue la decisión de la dirigencia de no renovar los vínculos de dos futbolistas surgidos de la cantera rojinegra. En especial de una que tuvo minutos en primera en 2022. Tanto Luis Schlichting como Julián Glavosiek se vieron sorprendidos por esta determinación de la cúpula sabalera. Pero seguirán sus carreras bajo el mando de alguien identificado al club de Barrio Centenario. En las últimas horas se conoció que ambos futbolistas emigrarán a Emiratos Árabes Unidos para sumarse al Albazl, quien es dirigido por Juan Antonio Pizzi. Los laterales firmarán contrato hasta diciembre de 2023 luego de superar las respectivas revisiones médicas. Durante el mandato de Julio César Falcioni en Colón, Schlichting tuvo minutos en cancha como profesional cuando el entrenador necesitaba rotar jugadores por la triple competencia que afrontaba el equipo, torneo local, Copa Libertadores y Copa Argentina. Fue titular en la derrota ante Arsenal por 2 a 0 que dejó al equipo fuera de la segunda fase del primer campeonato del 2022. Mientras que Glavosiek no llegó a hacer su presentación como profesional. En el caso de Schlichting ya había tenido su debut con la camiseta rojinegra. Fue en el 2022, cuando el sabalero cayó ante Arsenal por 2 a 0 y el entrenador era Julio César Falcioni. Ese día jugó como titular, mientras que su segundo cotejo lo protagonizó ante Godoy Cruz. Mientras que Glavosiek no llegó a debutar en primera. Lo que se lee ahora.